Gracias porque sé que han estado orando, orando muy intensamente, orando diariamente y siguiendo con su oración el desarrollo de este momento, de este accidente mío del cual ya gracias a Dios ya voy mucho, mucho mejor que he sentido, definitivamente he sentido la cercanía de ustedes nos conozcamos personalmente o no nos conozcamos personalmente o que me conozcan más por mi función en la iglesia o en la diócesis quiero agradecerles profundamente solamente el Señor sabrá recompensar ese interés, ese amor que ustedes han mostrado en cada momento debo agradecer en primer lugar a Radio Sinaí que nos da esa oportunidad ahorita pero es a través de Radio Sinaí que quisiera hacerles llegar a todos esa palabra de profunda gratitud el Señor les bendiga, el Señor les anime a ustedes también sigan orando puesto que todavía lo necesito y lo necesito mucho no solamente por el aspecto físico de recuperación, de la operación, etc. sino también por el aspecto espiritual de mi propia conversión de mi propia santificación en la medida que eso se logre estaremos también santificándonos todos y mejorando espiritualmente que esa es la meta que Dios tiene para cuando nos llama por un momento de dolor precisamente a un cambio de vida a una profunda conversión pues que así sea y que el Señor los bendiga hoy y siempre y que el Señor los bendiga hoy